Hemos compartido en la mañana de hoy, en este taller de tráfico calmado impulsado por la Alcaldía de Palmira, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dos temas esenciales, uno relacionado con el incremento de las víctimas de ciclistas en Colombia y el otro medidas para pacificar, calmar, humanizar el tráfico. Para nadie un secreto que es hora ya de ir trabajando en estos temas de tráfico calmado, de peatonalización, de recuperación del espacio público, de las ciclorrutas, que se respete el espacio al peatón y al ciclista. Palmira tiene un gran reto, si fue y sigue siendo una de las principales ciudades promoviendo el uso de la bicicleta, en este momento también tenemos que ser promotores en la recuperación de los espacios para la gente. Aquí podemos ver como Palmira ya tiene toda una zona peatonal que está destinada fundamentalmente para que el peatón haga uso de estas vías y que lo utilice para realizar todas las actividades de comercio en nuestra ciudad. Palmira, con inversión social, construimos paz.